Pues ya tenemos en Asturias a nuestra Meloni, me refiero a Carolina López, la flamante nueva candidata de Vox Asturias, arquitecto técnico, bueno, que acaba de ser elegida y que encabeza la lista para las elecciones autonómicas al Principado el próximo mes de mayo. Digo la Meloni porque Carolina se sale de, Vox se sale del sistema en general y Carolina también se sale del esquema de los candidatos por edad, por muchas cosas. Yo creo que es una candidata fantástica, una candidata fantástica, insisto, cito a Meloni porque es una ganadora, primera ministra de Italia. Aquí Vox está lejos de ganar las elecciones al Principado, pero no está nada lejos, yo creo que está muy cerca de dar una sorpresa, fuerte sorpresa. Si esta candidata se mueve, los medios, la prensona, la teletortillana, todo eso, la van a boicotear obviamente. Pero si se mueve por otros circuitos, sobre todo a las redes sociales y si se mueve en la calle, Asturias a fin de cuentas es pequeña, se puede recorrer sobre todo el área central que es donde está el 90% de la población, si se mueve con eficacia puede dar una gran sorpresa. Frente a un candidato completamente caducado como es Barbón, Asturias es una granidad, estos cuatro últimos años han sido tremendos, por no decir terroríficos, candidato, insisto, caducado como Barbón, y frente a un candidato tan extraño, por decir una palabra suave como canga el PP, digo extraño, bueno, quiero ser piadoso. Así que la Melonia Asturiana salta a la pista y a recorrer, no es una maratón porque queda pocos meses a hacer esta carrera hasta medio fondo y a ver qué resultados tiene, creo que van a ser muy buenos en relación a lo que se dice comúnmente. Ya veremos.